Bienvenidos al sorteo 6343, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy jueves 4 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Y atentos al resultado y gana el número 9082. Lo verificamos, 9082. 9082, número ganador delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias, felicidades. Juegue siempre su chance legal. Jueguelo en Pagatodo para todo.